Si te gusta Jurassic Park Las flatulencias Harry Potter Y las películas de náufragos Esta es tu película, oh si Un cadáver para sobrevivir Así es, estamos en una opinión más De una película bastante extraña A la cual yo pudiera decirles que solamente puede ser tres cosas Una película bastante arriesgada Con un guión bastante fresco también y original Una tremenda porquería Sin sentido alguno para muchos O número tres Una película incomprendida Que podría convertirse en algunos pocos años En esas películas famosas de culto Y bastante underground Eso es lo que puede ser Un cadáver para sobrevivir Una película protagonizada por Daniel Radcliffe Y Paul Dano Que me parece una de las mejores actuaciones Entre comillas De Daniel Radcliffe Y eso que aquí La hace de un cadáver Imagínate nada más Bueno, los directores Daniel Shayner y Juan Dicen que no les gusta para nada Los chistes que tienen que ver Con flatulencias Que no les gusta la música Que no les gusta la música a capela Y que las películas de náufragos Tampoco les laten absolutamente nada Pero que quisieron hacer algo Que tenga que ver con lo que no les gusta Justamente para Pues probarse a sí mismos Y hacer algo totalmente diferente La película comienza con un náufrago Que parece muerto ya en vida Está a punto de suicidarse Y de repente Se encuentra con el cadáver de Daniel Radcliffe Que en este caso le llaman Manny Y antes de suicidarse Pues va Y lo ve como una esperanza más de vida ¿No? De repente se va dando cuenta Que este cadáver le puede servir Como una especie de navaja suiza Un hombre Multi-herramienta Que lo puede ayudar A regresar de nuevo a casa Así es Así de extraño Como lo están escuchando Este hombre multi-herramienta O este cadáver multi-herramienta Le sirve como ballesta Le sirve Este Como una especie de balsa Le sirve también Bueno Para cortar Algunos árboles Y cosas así Que tú dirás ¿Esto de dónde? ¿Lo sacaron? ¿De qué clase De película O de imaginación Pudo haber salido? Bueno pues es un guión Así es Muy original Digo Si tú estás acostumbrado O que ya te chocan Las películas que hay en este momento De superhéroes Y que siempre es lo mismo O las películas de acción Que siempre ves algo Idéntico Pues bueno Aquí está Una propuesta Muy pero muy interesante Pero a final de cuentas Esta podría ser La historia más creativa Y bizarra O una tremenda porquería También puede ser Una historia Pues simplemente Que habla de nosotros mismos De cómo nos ve la sociedad De todo lo que nos guardamos Y lo que callamos Para ser aceptados Porque hay un momento dado En que este cadáver Sin vida Le empieza A decir cosas Que nota A su compañero A este náufrago Y que Como ya no tiene nada Que perder Pues obviamente Lo dice abiertamente En cambio Paul Dano Que es el náufrago Pues tiene Muchas cosas Que se había quedado Ahí en su interior Y que no decía Y desafortunadamente Muchas de esas cosas Tienen que ver Con las flatulencias Y ustedes se preguntarán ¿Cómo una discusión De flatulencias Puede ser Tan profunda? Pues la verdad Es que esta Película Lo hace Y lo hace Muy pero muy bien En fin No les cuento más Está en cartelera La pueden ver Y la verdad Es que Daniel Radcliffe Pues se ha Puesto En un papel Muy pero muy complicado Un papel El cual De alguna manera Lo pone en el ojo Del huracán Y ya lo hizo También con la película De Horns Y con algunas Obras de teatro Donde salió él Este hasta desnudo Y toda la cosa ¿Qué les puedo decir? Yo creo que está saliendo Quiere salir De su papel De Harry Potter Y lo está haciendo Bastante bien Exageraron Con algunas cosas Es arriesgada Un tanto Pretenciosa No es para todo El público Esta película Pero Pues Es interesante Ver algo diferente No le voy a poner Calificación Porque este tipo De películas Definitivamente No tiene calificación Como tal Así es que Ahí la dejamos Un cadáver Para sobrevivir Para todos aquellos Que quieran ver Algo Diferente Y bizarro Digámoslo así Y cantamos Y dancamos Y fue hermoso De mi opinión Acerca de Un cadáver Para sobrevivir Espero que Ustedes puedan ir A verla Y la juzguen Por ustedes mismos Como les digo Puede ser La tremenda porquería La gran obra Underground De culto O simplemente Una película Arriesgada Con un guión Diferente Eso Ya lo deciden Ustedes Póngale su propia Calificación Y déjenme aquí En los comentarios Que es lo que opinan No olviden Suscribirse a la página También de Facebook Neogenesis Ahí estamos posteando Un montón de cosas De cine Comics Anime Y otras rarezas Cuídense mucho Yo soy Inés Y nos vemos En el próximo review Adiós Adiós